... Rubios, de ojos azules y altos, algunos de ellos de casi dos metros. Fornidos, 130 kilogramos de puro músculo, largos brazos, cuello corto y vello espeso. De mentón ausente, pómulos y arcos superciliares salientes. Son los hombres de Neardental, uno de los grandes enigmas de la evolución humana. Fueron cazadores diestros, manejaron el fuego, conceptos matemáticos, inventaron los primeros instrumentos musicales y fueron los primeros en enterrar a sus muertos. Gobernaron Europa y parte de Asia durante cientos de miles de años. Eran los dioses de la evolución y como tal se les consideró siempre. Los expertos no duraron durante décadas, ellos son nuestros antepasados directos. Sin embargo, las últimas investigaciones apuntan a que el hombre moderno no desciende del hombre Neardental. Al parecer desaparecieron, por causas desconocidas, hace poco menos de 30.000 años. Nadie sabe por qué. Eran tanto o más aptos para la vida que nosotros. Se llegó a dudar de que hablaran, pero ya no. En Israel se han descubierto cráneos de esta especie que disponen de Ioides, un pequeño hueso de 4 centímetros ubicado en la laringe y que facilita el habla a los humanos modernos. Los Neardentales descienden de los homínidos que abandonaron África hace más de un millón de años. Sin embargo, nosotros, los Homo sapiens, somos hijos evolutivos de los que se quedaron en el continente africano. Aparecimos en escena hace 150.000 años y hace 40.000 nos extendimos por todo el planeta. Llegamos a Europa, y aquí nos encontramos con ellos. Los Neardentales estaban más preparados para soportar las duras condiciones climáticas de la época. Su capacidad craneal y quizás su inteligencia estaba más desarrollada que la nuestra. Pero ellos desaparecieron, y nosotros no. Se sospecha que no hubo cruces entre ambas especies y que si los hubo, probablemente los híbridos resultaron estériles. También se cree que posiblemente nuestros genes se extendieron poderosamente por alguna razón anulando la presencia de los Neardentales, o que nuestra cultura era tan superior que acabaron colapsándose. Lo único cierto es que aquel encuentro entre dos humanidades no fue violento. Sin embargo, quedan múltiples incógnitas por responder. Una la planteaba el reciente hallazgo de un fósil de Homo sapiens de hace 24.000 años en Portugal, varios miles después de la presunta desaparición de los Neardentales. De acuerdo a los investigadores que lo analizaron, presentaba rasgos híbridos entre Neardentales y Homo sapiens. A partir de este descubrimiento, algunos especialistas han vuelto a plantearse la probabilidad de una hibridación entre las dos especies. Pese a todo, el misterio sigue firme en sus planteamientos. Se han efectuado análisis en DADN en los Neardentales, y lo que se sabe es que sus genes no son los nuestros. Pero los huesos dicen lo contrario. La ciencia está puesta ante un callejón sin salida. ¿Se extinguieron los Neardentales? ¿Heredamos algo de ellos, aunque solo fuera morfológicamente? ¿Nos cedieron algo de sus facultades sociales? Los expertos buscan respuesta a este enigma, uno de los más sobrecogedores a los que se enfrentan.